Hoy, en la asignatura de Lengua y Literatura, veremos la noticia y aprenderás a reconocer la estructura de una noticia, a escribir en párrafos y en oraciones simples. Saludos para todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Pepe, ¿cómo has pasado? Muy bien, Sara. Es un placer compartir contigo y con todos los amigos y amigas televidentes. Así es. Tenemos muchas inquietudes como ustedes. Sí, este... Bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre lo que hizo Sara el fin de semana. ¿Qué? Cesarita, cuéntanos, ¿cómo te fue el fin de semana? Ay, ¿para qué quieres saber eso? A nadie le interesa eso. No creo que sea una noticia. Bueno, a nuestros amigos les dijimos que les íbamos a contar muchas cosas, ¿sí? Entre ellas, lo que era la noticia. Y ahora, pues, vamos a conocer, como tú tienes tantas actividades, algo de lo que sí. Bueno, no me parece que sea una buena noticia. No creo que le interese a nuestra audiencia. No sé, es chismoso. Mejor, ¿por qué no les cuentas a dónde te fuiste ayer? Y yo, hasta eso, me voy a la tienda a ver algo de tomar. Ah, tráeme las papitas. Bien, queridos amigos y amigas, vamos a conocer algo sobre la vida de Sara. Le mando uno de estos para la guagua. Ay, gracias. Muchas gracias, don Marquito. Y ojalá le reconecten pronto la luz para que me termine de contar los del derrumbe. ¿Cómo no va a apagar la luz? Gracias a ustedes, Marquito. Ustedes saludarán la casa. Ya, don Marquito. Y qué pena esto de la luz y de los periódicos. Vea, aquí estoy con el periódico de ayer. Repasa que repasa. Ay, don Marquito. Bueno, pero ya me tengo que ir. Hasta luego, ¿no? Que pase bien. ¿Cómo estás? Vecina, ¿cómo está? ¿Ya regresa? Y aparece Pepe con lo atolondrado que está. Ahora sí, vecina. Hoy es un mal día. Por no apagar la luz, me la cortaron. Ya mandé a apagar, pero no, no, vea, todavía no llega. Y el chico que me trae la prensa no ha venido. Así que estoy desinformadísimo. No sé qué pasa en el mundo. Ya aquí estoy, vea. Ya me sé de memoria el periódico de ayer. ¿Y qué tenía que pasar? No se enteraría. Mire nomás lo que pasó. Tremendo derrumbe en la vía. No, don Marco, un derrumbe. ¿Qué pasó? Pues, ¿dónde? ¿Cómo? Vea, Salita. Ayer, con tanta lluvia que ha estado cayendo, la montaña se vino abajo y traa sobre la carretera. Tres carros atrapados. Así que cerraron el tránsito para poder permitir que las labores de rescate sean ágiles. ¡Qué mala noticia! Y eso no es todo, vea. ¡Ay, más todavía! Con el derrumbe, el tránsito colapsó en la ciudad. En la noche nos informaron que las vías de descongestionamiento habían colapsado. Es decir, con tanto tránsito y tanto jaleo, nadie se movía. ¡Qué problema! Pero con razón que usted se las sabe todas, don Marco. Aquí está clarita la noticia. Con tremendo titular. Y con la foto. Así se hacen las noticias, Salita. Ponen un titular grande para atraer. Y una foto que dé cuenta del suceso. ¿Y esto que está debajo del título, cómo se llama? Vea, Salita. Así se desarrollan las noticias. Primero ponen un titular que atrae. Luego abajo viene el subtítulo que amplía la información del titular. Esto de abajo es la entradilla que nos introduce en la información que trae el reportaje. ¡Vaya! Esto de escribir noticias parece más complicado de lo que una cree. No, no es tan complicado. Es bastante fácil, vea. Con ciertos conocimientos y práctica. Y uno que otro recurso ya se puede hacer. Debe ser. Pero qué intriga saber qué más pasó con el derrumbe. Dice que tal vez suspendan las clases. Claro, pero hasta ayer no decidían. Y yo no tengo nada para informarle a los vecinos. Espere, espere. Voy a buscar al chico de los periódicos. A mí también me intrigó saber qué más pasó con el derrumbe. No sea malita, vecina. Vaya la parada de bus que está a cinco cuadras. Y ojalá tenga suerte. Ya, espéreme que ya regreso, don Marquito. ¿Cómo está? Y don Marquito, nada que llegue a la luz. Nada que llegue a irme. ¿Sabe qué? Ya me perdí las noticias de la radio. Ya no pude ver ni oír nada. Ay, qué problema. Los guaguas se regresaron de la escuela. Parece que no han tenido clases. Vea, si no me cortaban la luz. Yo esta mañana prendía la radio y me enteraba. Y les podía advertir. Bueno, ya no se mortifique. Mejor véndame unas naranjitas. Claro, con mucho gusto. Ay, a los tiempos que le veo a la vecina Sarita. Ay, ¿cuántas le pongo? Póngame cuatro. Cuatro. Ahí está. ¿Y a dónde la mandó que le vi con una cara de preocupación? Sí, ¿no? Pero no, no se preocupe. Fue a buscarle al chico de los periódicos que no me ha traído la prensa. ¿Cuánto le debo? Deje nomás, yo le anoto. Ay, gracias. Ya sabe qué. Doña Sara ni se ha enterado del derrumbe. No puede ser. No lee las noticias. En estos tiempos es imposible vivir sin información. Mire lo que pasó. El desbarajuste que tuvimos todos por no enterarnos. Y los guaguas se tuvieron que levantar hasta temprano de gana. Y nuestro informante quedó desinformado. Ay, qué problema. Dígame a mí, que yo siempre les tengo las noticias para informarles a todo el vecindario. Bueno, espero que ya venga la Luz y la Sara, ¿no? Hasta luego, don Marquito. Gracias. Hasta luego, Martita. Escina, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, don Marcos? Buenos días. Diego, ¿cómo está? Aunque más parece buenas noches. Ni me lo diga. Pero ya mandé a apagar. Espero que me reconecten rápido. Ah, bueno. Oiga, no ha visto a Sara. Vino a comprar unas papitas, pero no ha regresado hace rato. Ya mismo regresa. ¿Cómo así? ¿A dónde la mandó? No, yo no la he mandado a ningún lado. Ella se ofreció a ir a ver al chico de los periódicos. Porque no me llegó la prensa y no me he enterado qué pasó con el derrumbe. ¿Derrumbe? ¿Qué derrumbe? Otro que no lee las noticias. ¿Qué es, pues, ah? Yo no tengo tiempo, pues, don Marcos. Prenda la televisión. Escuche la radio. De seguro que usted solo se pasa escuchando música. Hágame un favor, vea, don Pepe. Vaya a buscarle a Sara a ver si encontró al chico de los periódicos. Y nos enteramos qué es lo que está pasando. No se preocupe. Ella la va a ver en este rato. Y después le compro las papas, ¿ah? Oye, Marta. Martita. ¿Se olvidó algo? Ay, don Marco, parece que usted está enamorado. Ay, sí, se me nota. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué sucedió? Que yo le pedí naranjas y me manda con puros limones. Uy, discúlpeme, es que tanta incertidumbre y con esto de la luz. Ay, me hago bolas, pero ya le cambio. Pero ahora pondrán unas grandes, ¿no? Claro, pues, si usted es mi vecina preferida. Ay, don Marco. A ver, pongámosle la naranjita. Eso es. Y esta le mando de yapa. Ay, muchas gracias. Qué generoso, don Marco. Sarita, ¿qué pasó? ¿Cómo así no venía? Ni sabe. Se había quedado viendo el periódico en la esquina. Y yo aquí en ascuas. Perdone, don Marco. No se preocupe. Bueno, ¿qué es lo que dicen las noticias? ¿Qué ha pasado? Eh, aquí está. Suspendidas las clases. Vean. Yo sabía. Yo sabía. Ya, ya, pero no se mortifique. Mejor sáqueme de una duda que me entró viendo todos estos periódicos. A ver, don Marquita, usted que lo sabe todo. Es muy difícil escribir esto de las noticias. Oh, Martita. Ya le estaba diciendo a Sara que es cuestión de práctica y utilizar ciertos recursos. Justo eso le iba a preguntar. ¿Qué recursos? No, no, casi nada. Papel, tinta, una imprenta, una computadora. No, Pepe, me refiero a ciertos elementos que se utiliza para escribir bien. Por ejemplo, es muy importante ser ordenado. Escribir en oraciones cortas y párrafos para que se nos haga más fácil leer y entender lo que está escrito. Si fuera así, todos seríamos periodistas. Bueno, casi todos, porque a Pepe nunca se le entiende. No sabe, don Marco, el esfuerzo que hago para entenderle cuando escribe. Bueno, yo por eso prefiero la televisión. Con mayor razón, en la televisión hay que expresarse correctamente y para eso sirve escribir bien. Miren, aquí está la noticia, ¿sí? De la suspensión de clases. Está en uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos con oraciones cortas y concisas. Definitivamente es toda una lumbrera, me da un marquito. Oiga, ¿y para qué escriben en párrafos las noticias los periodistas? Por lo que le decía, se hace más claro. Además, los periodistas utilizan ciertos trucos. Por ejemplo, ponen los párrafos una idea central, ¿sí? Y luego tratan esa idea y así no se mezcla con las demás ideas. ¿Truco ese? Bueno, no, es decir, lo que te decía, los recursos estos que utilizan. Cierto, estos periodistas son pilas. Ya decía yo, ¿cómo hacen para escribir todos los días tantas noticias y tan distintas? Utilizando estos recursos es más fácil escribir y que nos entiendan. Para escribir una noticia hay una estructura. Les voy a explicar. Por ejemplo, a ver, aquí, el titular, que es lo que nos atrae, ¿sí? Luego viene el subtítulo, que amplía lo que nos dice el titular. Luego viene la entradilla, que nos introduce en la nota. Y el cuerpo de la información, que está escrito en párrafos, con oraciones cortas y sencillas. ¡Periódicos! Ve, a la hora que asoma el del periódico, cuando ya Sara nos trajo la información. Bueno, pero no es su culpa. Con el tránsito de la ciudad, ¿cómo no va a demorarse? Ah, sí. Oiga, don Marco, ¿y usted no sabe otros truquitos que los periodistas utilicen para hacer las noticias? ¿Algunos? ¿Ah, sí? De tanto leer periódicos, ya los voy descifrando, pues. Ya, pues, suelte uno de sus perlas, don Marquito. Bueno. Atención, que no es tan complicado. De aquí salgo como toda una periodista. Verán, para escribir una noticia, los periodistas indagan en los hechos que han sucedido. Y se responden las seis preguntas claves. ¿Y cuáles son esas seis? Ante un suceso, el reportero se pregunta primero, ¿qué sucedió? Que hubo un derrumbe que colapsó la carretera principal. Exacto, muy bien. Sara, usted tiene madera de periodista. Pero respondiendo a esa pregunta no se puede saber todo lo que pasó, pues. Tranquila, señora Marta, vamos paso a paso. La segunda pregunta es, ¿cuándo sucedió? Por aquí estaba eso. Acá decía, aquí está. Dice que fue el fin de semana. Nuestra siguiente pregunta, entonces, sería, ¿dónde sucedió? Ah, en la carretera principal, pues. Afectó a toda la ciudad y en las personas que quedaron atrapadas por el derrumbe. Mmm, veo que están muy pilas. Y usted ya se adelantó a la cuarta pregunta, que es, ¿a quién le sucedió? Ya saben, uno siempre atento. No se detenga, ¿cuál es la quinta pregunta? La quinta pregunta clave es, ¿cómo sucedió? A ver, usted dijo que fue un derrumbe inesperado, que ocurrió en la noche y que quedaron atrapados tres autos. Correcto. Y la última pregunta clave es, ¿por qué sucedió? ¿Por qué? Porque se cayó la montaña. Porque estaban mal arregladas las carreteras. Paso. Ahí está. Por eso hay que hacerse las seis preguntas claves. Para redactar una información clara y completa y que la gente la pueda entender. Sucedió por el exceso de lluvias que la montaña se vino abajo. ¿Verdad? Pero usted no nos dio tiempo para adivinar, pues. Nada de adivinanzas, don Pepe. Los periodistas recogen la información en distintas fuentes. Y respondiendo las seis preguntas claves, pueden armar sus noticias con oraciones cortas y párrafos. Vaya, tiene su lógica. En la noticia decía que hubo un derrumbe el sábado pasado en la carretera principal. Y al darse el derrumbe, quedaron atrapados tres autos. Todo esto provocado por las lluvias. ¡Acho! Está toda una periodista esa. Muy bien, ¿saben? Yo creo que ya podemos escribir nuestras propias noticias. Ah, no, no, no. Eso sí que no. Usted es el informante oficial del barrio. ¿En serio? Claro, sí es el hombre más informado. Si en la casa barrial, ahí tiene el periódico mural, los informes de convocatorias, de eventos, hasta de partidos de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, tipo. ¡Ve! ¡Ya vieron! ¡Ay, qué bien! ¡Qué tranquilidad! Sí, ya pues. Y justo comienza las noticias. Seguimos con las noticias. No se muevan. Hasta aquí nos hemos planteado las preguntas. ¿Qué es una noticia? ¿Son importantes las noticias? ¿Qué preguntas se hacen para investigar una noticia? ¿Cómo escribir en párrafos y oraciones simples? No te alejes, porque enseguida nos ayudarás a contestar estas y otras preguntas. Hoy, en la Asignatura de Lengua y Literatura, continuaremos con la noticia y su estructura. Además, repasaremos cómo escribir en párrafos y oraciones simples. Anteriormente, en el tema de la noticia, vimos cómo don Marco y los vecinos del barrio se dieron cuenta de la importancia de estar informados, además de aprender la estructura de una noticia. Y don Marco, feliz con don Marco. Y Martín se quedó hasta el final. Pues está bien. Está mal. Sí, es el momento de ver cuáles son las interrogantes más importantes de esta unidad. ¿Qué son las noticias? ¿Y para qué sirven las noticias? ¿Cómo se deben escribir las noticias? ¿Y por qué debemos estar informados? ¿Sabes, Pepe? Hay algo que no me quedó muy claro sobre la noticia. ¿De qué tienes dudas? Ah, ¿cuándo algo es noticia y cuándo no? Mira, por ejemplo, si yo le cuento a la gente lo que hiciste ayer, ¿eso es una noticia? Es una notición de primera, pues, para que salga en la portada. Ah, ya basta. No, mentira, eso no es noticia. ¿Por qué? Si al final estoy contándole algo a la gente. Porque el suceso debe interesarle a un gran conglomerado, pues. En mi caso, pues, puede interesarle a mi familia, a los amigos que me conocen y a nadie más, pues. Cierto, más bien sería un chisme. Entonces, ¿qué se necesita para que algo sea una noticia? Seguimos con las noticias. Y ayer, el derrumbe en la carretera principal causó muchos problemas en el tránsito de la zona sur de la ciudad. Más detalles con nuestro compañero Pepe, quien estuvo en el lugar de los hechos. Muchas gracias, Sarita. Efectivamente, el colapso de la montaña sorprendió a los conductores, sobre todo a aquellos que iban en el sentido sur-norte. Por otro lado, las vías alternas se congestionaron hasta las 10 de la noche. El Ministerio de Educación suspendió las clases hasta segunda orden. ¡Cortes! Volvemos de tres minutos. La noticia es un hecho informativo acerca de un hecho real y de actualidad que sucede en una comunidad, ciudad, país o en cualquier parte del mundo. Y que merecen su publicación o difusión. En la prensa aparecen noticias con fotos y con titulares, para que podamos entender mejor los sucesos. Además, tiene que ser actual. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna ya no es noticia. Ya no es, pero fue noticia. Lo recuerdo clarito. Fue el 21 de julio de 1969, cuando el comandante Neil Armstrong llegó y pisó su el lunar. Dos y cincuenta y seis marcaba el reloj digital de Cabo Cañaveral. Eso fue noticia en ese tiempo. Imagínate lo sorprendente que fue para la gente. Pero ahora ya no es noticia. Exactamente. ¿Y cómo se hace para contar una noticia? Cada persona lo puede contar de forma distinta. Para contar las noticias se utilizan textos informativos. Estos están estructurados en párrafos y en oraciones. Bueno, ahí ya se puso difícil el asunto. No es tan complicado. Veamos desde el principio. Como te decía, el texto completo tiene titular, fotografía, una entradilla y el texto en sí. Perfecto. Está clarísimo. Vamos al texto en sí. Entonces un texto está formado primero de oraciones. La clásica definición dice que la oración es la palabra o el conjunto de palabras con que se expresa un sentido gramatical completo. La oración simple está compuesta por sujeto, que es quien realiza la acción. Predicado es la acción en sí misma. Y el núcleo de predicado, que es el verbo, en este caso, trabajaron. ¿Cómo? Suena difícil, pero es muy sencillo y nos ayuda a redactar los textos. Una palabra o varias palabras forman la oración. En el texto es fácil identificar a una oración, porque al principio está escrito con mayúscula y al final termina en un punto. Ah, ya te entendí. Mira, al inicio del texto de esa noticia, en la primera parte, tiene cuatro oraciones. Perfecto. Lo importante es que esa oración que está conformada por una o varias palabras tenga sentido para que cuando la leamos podamos entenderla. Pero las noticias tienen bastantes oraciones. Eso depende de las noticias. Entonces, las oraciones conforman los párrafos. Correcto. El párrafo es cada una de las divisiones que existen en un escrito. Y están señaladas porque al inicio están con mayúscula. Luego, al final del fragmento de escritura, tienen punto y aparte. ¡Qué interesante! Entonces, cuando hay punto seguido, estamos en un mismo párrafo. Y cuando hay punto aparte y una división en el texto, cambiamos de párrafo. Visualmente, es muy fácil de identificarlo. Lo importante es que nos ordena nuestra forma de escribir. En este caso, las noticias. Pero sirve para cualquier texto. Cuentos, leyendas, cartas de amor. Entonces, está de recomendarle a doña Marta para que le escriba una carta a don Marco. Bueno, ¿y cuándo se debe cambiar de párrafo? Lo mejor y más recomendable es que cada párrafo contenga una idea y desarrolle un tema. Para que así las cosas no se mezclen y podamos entender con claridad al leer. Cierto. Mi hermana es experta en mezclar todas las cosas en pocas líneas. Nunca la entendemos cuando nos escribe los correos. Por eso es importante escribir con claridad, utilizando los párrafos y las oraciones en orden. Escribir noticias es facilísimo, entonces. No, no es difícil, pero se requiere de práctica para escribir en orden. Además, hay otras técnicas. ¿Técnicas? Como la que nos enseñó don Marco, los recursos y las herramientas. Ah, claro, las seis preguntas claves. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Verán, para escribir una noticia, los periodistas indagan en los hechos que han sucedido. Y se responden las seis preguntas claves. ¿Y cuáles son esas seis? Ante un suceso, el reportero se pregunta primero, ¿qué sucedió? Que hubo un derrumbe que colapsó la carretera principal. La segunda pregunta es, ¿cuándo sucedió? Por aquí estaba eso. Acá decía, aquí está. Dice que fue el fin de semana. Nuestra siguiente pregunta, entonces, sería, ¿dónde sucedió? Ah, en la carretera principal, pues. Afectó a toda la ciudad y a las personas que quedaron atrapadas por el derrumbe. Veo que están muy pilas. Y usted ya se adelantó a la cuarta pregunta, que es, ¿a quién le sucedió? La quinta pregunta clave es, ¿cómo sucedió? A ver, usted dijo que fue un derrumbe inesperado que ocurrió en la noche y que quedaron atrapados tres autos. Y la última pregunta clave es, ¿por qué sucedió? ¿Por qué? Porque se cayó la montaña. Porque estaban mal arregladas las carreteras. Paso. Sí, en el ejemplo del derrumbe, vimos cómo funcionaba. Al responder a las seis preguntas claves, se obtiene la información necesaria para contarle a la gente el suceso. Lo siguiente es ordenarlo y redactarlo en oraciones y párrafos. En este caso, el qué sucedió, el dónde y el cuándo, están descritos en el primer párrafo. Y por eso queda clara esa información, así como está clara en el segundo párrafo. ¿Qué trata de quién les protagonizan o a quién les suceden estos hechos? El tercer párrafo nos cuenta qué sucedió y todas las complicaciones que produjeron el colapso en la circulación. El cuarto párrafo nos habla de las condiciones que pudieron haber provocado el hecho. Es decir, el exceso de lluvias, la falta de vegetación en las laderas. O sea, de las causas, el por qué sucedió el derrumbe. Al hacerlo con frases cortas y bien estructuradas, este párrafo va a ser tan claro y fácil de entender como los anteriores. Gracias a don Marco, que siempre está atento a las noticias y sabe cómo organizarlas. Ahora sabemos más sobre un texto informativo. Entonces podemos tener noticias de todo tipo. De política, economía, internacionales, de la ciudad. O como don Marco, en el barrio con su periódico mural. ¿Te parece si repasamos esas palabras nuevas que hemos aprendido hoy? Sí, la verdad es que algunas no me quedaron del todo claras. Colapso, paralización a la que pueden llegar el tránsito y otras actividades. Ascuas, estado de impaciencia o inquietud. Cuento, confidencias, informaciones, declaraciones o documentos que pueden servir de base para la elaboración de una noticia o reportajes periodísticos. ¡Qué fantástico el mundo de las noticias! Y escribirlas no es tarea sencilla. Los periodistas tienen que conseguir la información en las fuentes y redactarlas ordenadamente. Para eso sirve escribir en oraciones cortas. Como esta, con su sujeto, la pantera a rey. Y la acción que ejecutó, descrita en el verbo, marcó, que es parte del predicado que nos dice qué sucedió. También recordemos que cada párrafo contenga una idea y la desarrolle claramente. Además, las noticias sirven para informarnos de lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro país y en el mundo. Es muy importante para tomar decisiones, tanto personales como a nivel de la sociedad. Ya viste cómo no estuvimos ni enterados del dedumbe. ¿Verdad? Y todo lo que eso provocó. Los padres y madres de familia no habrían enviado a sus hijos a la escuela de haber sabido que se suspendieron las clases. Por eso un buen ejemplo a seguir es nuestro vecino don Marco, siempre bien informado y compartiendo todos sus conocimientos. Mayor razón tiene nuestra vecina Marcita de estar detrás de él. Bueno, ya veremos en qué termina esa historia. Oye, Pepe, y no te olvides de los recursos o trucos que hay para escribir las noticias. Las seis preguntas claves. Revisemos cuáles son. Y la primera pregunta es ¿Qué sucedió? Esa nos permite saber el hecho en sí. Un derrumbe, una exposición de arte, un cambio en las políticas económicas o un partido de fútbol. Al responder esta pregunta le damos claridad a nuestros lectores y les informamos de lo que sucede diariamente. La segunda pregunta y no menos importante es ¿Cuándo sucedió? Allí resolvemos el tiempo de la noticia. Le damos al público la información de las fechas y hora en que sucedió. Como vimos, la llegada del hombre a la luna ya no es noticia. Pero el derrumbe que ocurrió el fin de semana pasado sí lo es. Y la tercera pregunta es ¿Dónde sucedió? Así nos ubicamos dónde fue el hecho. Si es algo más cercano va a ser más importante para la gente. La cuarta pregunta es ¿A quién le sucedió? Los hechos le suceden a las personas o comunidades. Ubicar a quién le sucedió es muy importante para completar la noticia. Si son muchas personas las afectadas, este hecho tiene más impacto. ¿Cómo sucedió? Es la quinta pregunta. Al responder esta pregunta le damos contextos y detalles a la información del suceso. Ampliamos el panorama a todos los que leen las noticias. Y para finalizar la última pregunta ¿Por qué sucedió? Bueno, las cosas, los hechos, los sucesos no se dan porque sí. Existen causas y antecedentes. Esta quizá es la pregunta que más investigación requiere para encontrar las causas. Y por eso siempre es más interesante y oportuno indicarlo en las noticias para dar más información al público. ¡Qué cantidad de cosas hemos aprendido y reflejado en el programa de hoy! Lo importante es recordar que la comunicación y la información son fundamentales para nuestra sociedad. Esto es todo por hoy amigos. Nos veremos en el próximo programa para enfrentar todos estos problemas que a diario tenemos. ¡Gracias!